Son unos boludos, los amo Me encanta que todas las preguntas sean Tragados de escupir ¿Te gusta la ley? Y sí, tengo puesta la misma remera de ayer Porque a ver, pienso lo siguiente A ver si me dan la razón Si vos estás todo el día en tu casa, no salís Te bañaste Y no transpiraste nada ¿Por qué vas a poner la remera a lavar? La usaste al otro día Además hay una realidad Si no saliste y nadie te vio con la ropa puesta Repetila O sea, es como si no lo estés usado Lo que pasa es que no tengo tiempo O sea, estoy siempre viajando Ay, viajando Ella La viajera Ay, pobre niña rica y blanca Qué sufrida ¿Qué es? Hagamos una cadena de oración No, pero puesta que El laburo de edición lleva tanto tiempo Y eso que no edito yo, eh O sea, si tal Yo imagínense no subiría un video jamás Pero yo tengo que revisar lo que me mandan Y tengo que reeditar sobre eso Entonces eso es lo que lleva un poco de tiempo Que no tengo en este momento Así que perdón que estoy medio colgado con eso Quiero hablar de los psicópatas Que están en Grindr o Tinder o lo que sea Y hablan solos Como tipo Te escriben y te ponen Hola Martín Y como no contesto Porque no estoy en la aplicación Las 24 horas Ahora que sí Después es como que Se forma todo un monólogo En el que ellos solitos Tipo siguen hablando Como hola Hola ¿Por qué no contestás? Hijo de remil puta Y te empiezan a putear Y después te bloquean Y vos ves todo eso al final O sea, es una locura Chicos, tengan un toque de paciencia Se escriben Esperen a que el otro responda Recién entré Y vi que uno En todo su monólogo Que empezaba como Además empiezan re tiernos Siempre es hola Ay, me encanta lo que haces Y después como no respondes Te ponen ¿Quién te crees que sos? Bajate del pony Pero señora Ni siquiera lo leí O sea, recién ahora entro A grindar Perdí mis chanclas Y estoy deprimida Y mi cita no llegó Y los sanguchitos Tienen mucho olor Llamé a otro Pues soy más En casa Y mi novio me dejó Pero conocí a otro ¡Qué emoción! Compré el sanguchito En borrón y huevo Y también me tení Ahora parezco lagar Quiero morir Chicos, las desafinadas Que me he pegado En ese estudio de grabación No tienen nombre Digan que hay gente talentosa Trabajando atrás de esa canción Porque si no sería una verga Encima el tipo no entendía nada Porque claro No nos conocíamos Entonces me dice ¿Cómo se llama la canción? Y yo le digo Dame, dame, dame Ese pene Anoche Y la cara de él era como Bueno Amo ese edificio horrendo Estoy en Recoleta Y no voy a cruzar Para que lo vean de enfrente Que capaz nadie lo reconoce Pero es como la facultad de ingeniería Me parece O de medicina O de algo Que dicen que teóricamente El que lo construyó Se suicidó Porque no lo podía terminar Abajo No sé si es un mito o realidad Pero bueno Cosas de Buenos Aires Dos de los actos ¿Qué? ¿Qué? Trabajándose El que se essentio Que es un mito ¿Qué? Espuwçon Arrecet ¿Qué? Más En现在 Como Ven ¿Qué? Más Trabaj Miren esta carita Estos ojitos tristes Salen las embaradas Cuatro pesos te metes ahí, ¿no? Chicos, ¿saben a qué hora sale mi avión? Mañana para Santiago del Estero Ahora cabrón, para mí todo el interior habla igual Sale a las cinco de la mañana O sea que me tengo que levantar a las tres Y son casi las once Y todavía no planeo dormir Maldita sea Perdón, en este acto solemne Porque veo que con cada historia que pasa Esto les perjudica más y no los deja pensar Así que me lo voy a sacar ¿Por qué ha sido tan lento? Hágalo, sáqueselo ya, señora ¿Qué hago, qué hago? Ahí está ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No está la gente que dice lo de Chile y las malvinas No es, pero hasta mi hermanito de dos años Creo que entiende que es un tema de gobiernos Y que no pasa por la gente Eh... Nada, eso No tenía mucho más que decir Pero bueno, reflexionen Recién leí un pibe en Facebook Igual, bueno, yo también en Facebook Que decía, ellos nos traicionaron Ahora yo no voy a hacer nada por ellos Señora, usted está sentada con el culo en la silla Mirando Showmatch O sea, ¿qué se hace la heroína? ¿Qué iba a hacer? Ay, si nos traicionaban, ¿qué iba a decir a Santiago? ¿Ayudar? Ridícula Cuando vivía en Egipto, me acuerdo que ellos decían Nosotros no odiamos a los judíos Sino al gobierno Para pensar Igual un poco odian a los judíos La verdad yo no podía decir que era judío, decía que era católico Pero sacando eso Nada, uno no El pueblo no tiene nada que ver Además, tipo, se hacen los Ay, traidores, no sé qué Traidor vos, que cazas a tu novia, boludo Y que no se lo decís Que eres una doble vida Ahora que estoy hablando de Nacho Están todos preguntando si tengo un hermanito de dos años No No Sí, con tu vieja lo tengo Cuando me la gané, yo lo traía, la dejé embarazada Vieja provida, solo dije abortarlo Pero ella me dijo, no, salvemos las dos vidas Y así nació tu medio hermano Así que técnicamente Soy tu padrastro Quiero dormir la concha de mi hermana Y quiero que veas un partido de fútbol Porque hay como ruidos cánticos Futboleros Y mucha ambulancia Vieron que siempre el partido de fútbol deja heridos Gracias por ver el video Gracias por ver el video